Toda una vez Toda una vez Toda una vez Porque hoy comienzo a sentir Porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque mi vida solo es vivir para ti Cada vez que me miras Tú me haces suspirar Y cuando me besas El mundo veo brillar Te prometo hoy que nunca Me alejaré de ti Tú serás mi sol, mi luna Me alejaré para vivir Para vivir Para vivir Porque hoy comienzo a sentir Porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy comienzo a sentir Porque hoy comienzo a vivir Porque hoy comienzo a vivir Porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy comienzo a vivir 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 Tengo doce cosas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Quiero cuidarles el corazón Son como palomas mensajeros Son como palomas mensajeras Quiero cuidarles el corazón Y las quisiera detener Tantas cosas Tantas cosas Y enseñarles cada día Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Hola